Soy Martelena Díaz y mis pronombres son ella, she y her. La primera vez que me di cuenta que mi hija estaba usando pronombres neutros fue en un evento de la escuela y yo le dije que era una ridiculez y que eso no existía en español. Todavía un año y medio después, cuando nos envió un correo compartiendo su transición, yo no le creí. ¿Cómo le podía creer si yo había dado luz a un niño 19 años antes y ahora veía a un hombre con barba y bigote? Y si le doy permiso, pensé, estoy dándole algo que no quiero hacer, que está mal. Y es más, hacerlo en público me ridiculiza y las pone en evidencia a ella. No fue hasta la primera vez que fui a un evento de transfamilias. Llegué, me senté junto a una chica. Le vi las manos, le adiviné la manzana de Adán, le escuché la voz grave. Ella se volteó con fuerza y confianza y me dijo, soy Tania. ¿Cómo podía yo no creerle? Y entonces entendí que con esa misma confianza yo tenía que empezarme a dirigir a mi hija de la edad. Al principio me equivoqué muchísimo. Tenía muchísimo miedo que alguien me escuchara. Poco a poco me fui acostumbrando. Se lo dije a mis padres, a mi familia. Después, cuando me encontraba conocidos y amigos en la calle, me preguntaban, oye, ¿y tus hijos? Y yo les sostenía la mirada así valiente y les decía, mis hijas. Y más aún con extraños, como en un restaurante, que el señor llega con los tacos y yo le digo, los del pastor son para ella. Hoy tengo muchísima confianza en que yo llamándole a Adelaida en femenino tiene un efecto multiplicador. Porque la gente que me conoce y la conoce a ella, no se les ocurre usar los pronombres equivocados. Y porque saben que en mí tienen una aliada efectiva. Pero al final del día, cada vez que yo le llamo a Adelaida por su nombre y uso los pronombres femeninos, le estoy diciendo que la amo y que la admiro. Yo soy muy afortunada en ser su mamá.